Este cactus con nombre científico, equinocaptus grusoni, es llamado comúnmente asiento de suedra, bola de oro, barril de oro, cactus erizo, cactus barril dorado, cactus bola de oro o cojín de suedra. Es una especie perteneciente a la familia cactácea, derivadas de las plantas suculentas. El cactus asiento de suedra, tiene forma globular, más o menos esférico, generalmente solitario, aunque de los ejemplares adultos pueden brotar vástagos basales, en estado silvestre. Puede llegar a medir más de un metro de altura, ya que es de crecimiento bastante lento, puede tardar muchos años, lo que no es problema, dada la longevidad de esta especie que es más de 100 años. El equinocaptus grusoni es de color brillante, con el ápice aplanado y la nociedad amarilla. Tiene entre 21 y 37 costillas rectilineales, prominentes y delgadas, que no llegan a apreciarse en los ejemplares más jóvenes. Las areolas presentan la nociedad amarilla, cuando la planta es joven, luego blanquecina y, por último, grisácea. Son grandes y están separadas uno o dos centímetros entre sí. Las espinas son radiales y se disponen entre 8 y 10, midiendo más de 3 centímetros de longitud. Las espinas centrales son entre 3 y 5, estas miden unos 5 centímetros. Son fuertes, estriadas y rectas, aunque las espinas centrales pueden presentarse ligeramente curvadas hacia abajo. Las flores aparecen en las areolas superiores de los ejemplares adultos en verano. Surgen entre la nociedad y duran 3 días. Miden entre 4 y 7 centímetros de longitud y 5 centímetros de diámetro. Los pétalos externos son amarillentos por dentro y castaños por fuera, los cuales forman un anillo circular en la parte superior de la planta. Pero no son muy visibles, son pequeñas en relación con el tamaño del cactus y se pierden en la lanosidad. Esta especie se propaga fácilmente mediante semillas. Este cactus requiere un sustrato blando y bien drenado. Necesitan la luz solar directa y una temperatura media mínima en invierno de 15 grados. Sobre las propiedades medicinales de este cactus, por ahora no se le atribuye ningún beneficio para la salud del ser humano. El Equinocaptus grusoni es endémico del país de México. Desde que se descubrió este cactus, miles de estos han sido extraídos de su hábitat para su exportación a diferentes países, por lo que la intensa recolección excesiva en su hábitat nativa ha llevado a esta especie a estar en peligro de extinción en su propio hábitat. Por esta razón, este cactus fue el foco de un intenso esfuerzo de rescate. A pesar de que quedan pocos de estos cactus en estado silvestre, su conservación fuera del sitio ha permitido una amplia propagación en los viveros. Siendo que ahora el asiento de suera es uno de los cactus más comunes en cultivo. Los especímenes más viejos adquieren una forma alargada con la edad. También tienden a inclinarse hacia el sur o suroeste, para que las espinas puedan proteger mejor el cuerpo de esta planta del duro sol del desierto. De hecho, los viajeros del desierto pueden usar esta planta como una brújula. Este cactus es popular para agregar textura, color y forma a los paisajes. Da una gran dosis de impacto. La llamativa forma redonda y las espectaculares espinas doradas de color amarillo brillante, que se iluminan absolutamente con la luz del día, especialmente cuando se retroiluminan. El asiento de suera se vuelve cada vez más hermoso a medida que crece. Como ejemplares antiguos, pueden ser verdaderamente majestuosos. Es mejor plantarlos juntos entre grandes rocas o cantos rodados. ¡Gracias! ¡Gracias!